¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no llega a suerte? ¡A suerte! Pero después de eso, ¿verdad? ¡Suscríbete a suerte de la sangre! ¡Suscríbete a suerte! 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 ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 me me pero as si para i i i i i Y cuentas de todo lo que tiene que decirlo. Lo que ha conocido en mi miedo, soy su doido. ¡Ay, mamá! ¡Samsaán, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haces encima de aquí? ¡Pero, tujai! ¡Este es como el desvío que escribes y se ha molero a la miedo a todos lo que está! y willu ji a poco que alguien se dice que hay una fantasía de la competición balu ha saló ha saló ha saló pero yo, billuji espai con sus habilidades y cingare ganga con sus habilidades entonces meán por eso por eso que me diga que te tú también por eso Mira, vamos a ver muy bien. Pero ¿por qué estás teniendo la atención? Karishma, la señora Hasina y las personas llegaron a tiempo. Si, cuando tú fuiste, no hubiera llegado a tiempo. La cosa diferente de ellos es diferente. Pero no estamos seguros de nosotros. También debemos aprender todo esto. No, 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 no. Por eso, nosotros también debemos aprender Kung Fu. Por eso, lo que yo aprendí, tú también lo harías. ¡Ah! 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 latter vez, la gente separe. ¡Gracias a mí la gente! Entonces, si separe, va a volver a la gente a la gente. ¡A la gente separe a la gente, vio a la gente. ¡A la gente separe a la gente,essantos con las hermanas! ¡A la gente tiene la gente! ¡A la gente, me hagas de tu casa! ¡A la gente! ¡A la gente, ¡ah! ¡¿Quieras o el tiempo? ¡Aguer! ¡Vamos! ¿Quieres la miedo a la pata con el pata? No me hagan. Yo estaba llevando a un rocket con el hermano de la mano. ¡Ah, dice a ella de la cofía! Así que no me hagas nada más bien. ¡Así que le hagan a la paz! ¡¿Dónde? Las pies no están en mi hogar. ¡Qué piensas son las pies! ¡Gracas! ¡No te hagan. ¡No te hagan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Quién? ¡Tula! ¡I leen a todos! ¡No leen a la puerta. ¡¿Y tú tú leas de todo? ¡Qué es lo que te dio la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No era de la voz. ¿Está bien? ¡Vamos, mañam! ¡Vamos! 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 ¡No se sabe qué ha pasado! No se sabe si lo que se puede decir. Ok, ok. No 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 no. No no no. ¿No me parece que la gente no se puede ver? Si, mientras la información no se puede hacer, no podemos tomar una decisión. Y ya, por favor, por favor, por favor. ¡Vamos allá! 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 ¿Me lo siento? ¿Apudios aquí, señor? ¡Sí! ¡Madame, señor! ¿Puedo decir qué ha pasado? ¿Es un accidente? ¿Es un accidente? No puedo decir nada, ma'am. No puede haber un accidente. Si, el accidente se cayó, el accidente se cayó. No puede haber un accidente. No hay nada. ¿Cuánto tiempo? Ma'am, ahora mismo estamos. Estamos haciendo un trabajo de cosas. Vamos a recoger un samples. ¿Cuánto tiempo tiempo de reporte? Ma'am, no puede haber llegado a dos días. No puede haber cuatro días. Ahora, si, la gente se ha ido a la noche. Presumida a la noche, hay más tarde. Puedo decirle para el convertible, pero aún no es al día. Vamos a recordar el mañana. Ma'am, soy ya está hablando de las primeras. Ahora ha estado durando con ellas ahí. Entonces, ¿está que hay una buena muerte a los dos vecinos en las primeras? ¡Hole un nuevo primero! Por eso es como si fuera una vez. Vamos a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.